Arrancamos sin más Dani Esta es la parte Me gusta ahí la cara que pone Viste como serre la mía, no? No me canto el nombre este Espera Yo te quiero un replay Para salvar A ver Quiero escuchar lo que dice Sherry Y también que dice Yureu Que entiende Yureu Miren acá A veces se quiere comer una Sherry crua No esperaría cocinarla Uy mira el color de ojo de Sherry Tremendo Y ahí la están amasando Para cocinar o no la están amasando Me voy a la calle bien puti Y salgo Mis chicas bien Bien beauty O sea baby face Ahí bien cheta Mirá Este debe ser la loquera Y manejó Mueve el tuti Son varias cosas de repente Espera Vos fíjate están haciendo varias preparaciones de Sherry Primero le estaban haciendo el té El viviendo Si el viviendo Ahora le están haciendo como si fuera una masa Le están dando ahí Para que ablandes un poquito Y la van a estirar Y después por ahí que le hacen pizza Ellos saben No Por ahí le hacen alguna empanadita china Ojo Ellos saben 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 Yo quiero bellaquear Y yo quiero bellaquear Dijo en un momento Yo quiero saber que es Yo quiero bellaquear Vos sabés Y es como ser Así medio malos Todo lo contrario El lane Ah Todo lo contrario Más gangsta Si no es un bellaco Son más picantes Me gusta Me gusta Le va a explotar el tuches Ojo Si le va a explotar el culo Se lo contamos a la gente No me la cuesta Me la cuesta Mal ahí Ella dijo Yo quiero salir a perrear Y me ponen Tergar Tergar Es una palabra siquiera Tergar ¿Cuál es la onda? Ni idea Perrearlo Pergo en infinitivo Malísimo Por ahí Jerry es una entradita Por ahí ahí está en forma de empanadas chinas Pero si estaban con ganas de comerse la cosa Si estos tienen más pinta igual de Ejecutivo Claro Los otros eran los cocineros Se hacían ahí Y se les caía la baba Pero que se la morpan Son los yuppies Muy bien ¿Ves como bailan? Están locos los muchachos Y ellos la tomaron mucha buena cantidad ¿Qué es eso? No, terminaron ¿Qué pasa? Terminaron el día de oficina Y salieron y tenían una jelita Esperando Si, si, si Ya es ¿Así serán los días en China? En China de oficina Es el after El after Estaban en el after Están en el after Yo quiero acá Un restaurant chino Que me sirva una jelita ¿Sabés qué? Vamos todos los días Es de jelita Fumando la pipa Fumando la pipa Fumando la pipa, eh Konichiwa 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 Yo voy a tirar un replay Si no te molesta Porque no entendí del todo ¿Si? A ver Flow en la nota Español, eh A vos que te usan los anteojos de Jerry Mira esto ¿Lo viste? No, no, los anteojos la verdad que estos Me flipan Y me gusta el peinado así onda bien asiático Si, con las cosas esas que se le clavan Palitos Muy bueno Que no son el juego de palitos No, no O si, son los mismos Son los mismos Está muy pachera, eh Toda la onda y los anteojos la rompen A ver Nuestros amigos Nuestros amigos Esta es lo que es Chulín, 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 chulín Chulín, 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 chulín Eso no, es que eso es buenísimo Un abrazo a alguien Sí, un abrazo a alguien Dime si tú la traes, eh Dime si tú la traes, eh Ese también es un juego Tú la traes Yo me quiero poner bien Me conocemos en Argentina con Ojito chiquito La mancha La mancha La mancha en Argentina Si quieres poner bien Mirá como está Mirá como quedó Mirá como quedó Mirá como quedó ¿Te podía decir eso? No, este No, este No, muchachos, por favor Ese todavía puede El de la izquierda Sí, ese todavía Hay uno que el trabajo de él El del medio con los tatuajes El trabajo de él es Hasta la activista De la merce Como esta A ver qué Pero después igual son re giles Pues el amor para los ejecutivos Igual a Jerry no parece Que le estuviera molestando tanto Hay que la caldeen ¿No? Al contrario Está como contenta, baila No sabía lo que iba Si Jerry, sí, sí Si Jerry está contenta Nosotros estamos contentos Son los chacales que tiene por detrás Chacales de todos lados Estos son asiáticos Tiene latinoamericanos Los yupi no Estos tres son los chacales Mirá, mirá, re contento Mirá, mirá, re contento Y los otros los tres Perdón, los yupi pagan Y los chacales Y los chacales vienen por detrás No tienen que pagar nada Muy bien Mirá acá Yo siempre te encuentro la voz Esta voz que te gusta la fotografía Mirá Mirá, bien Para fotos de perfil Porque además el abanico También es transparente Bien No, 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 muy bien Acá Y eso es de los latinos para los chinos De los latinos para los chinos De los latinos para los chinos Cuántes chinos Que se la meten bien con chino Que espa Que se la meten bien con chino Que se la meten bien con chino No, no me digas Mirá de las uñas De vuelta En China las uñas están en las uñas Por eso no desconozco Hay un par que están ahí Pero no sé qué hicieron Con Jobs y la loquera Con Jobs y la loquera Y la loquera Still Jobs era Yo tengo que de Colombia México y Colombia Me gustó lo de Jobs De alguien de la loquera Debe ser Mirá los anteojos ahí bien chetos Encima tiene como los ojitos chiquititos Todo así Hace mella entre sí Me gusta El trago me manda Para chin y para el mundo Para chin y para el mundo Se mandó un caldo de sherry ahí crudo Entrando en otro mercado ya Está bien Se expande Para todo el mundo Y ahora Nuestra opinión Hasta acá fue Ojitos chiquititos de Jerry Moa Y Steve Jobs de la loquera Repito Es la canción que más me gusta El ritmo Todo No me había quejado No me había detenido tanto en los detalles Como ahora Así que gracias por haber dicho Che hagamos No Le agradecemos Jerry Moa 123 Este es un regalo para vos Perfecto Por habernos pedido esta canción Así que bueno Yo agradecido No sé qué opinás vos A mí me encantó Te quedó algo por decir A mí me encantaron los looks que manejó Jerry Pelo La vestimenta Las fotos Me gustó mucho No la verdad que está muy bueno Está muy bien grabado Yo entiendo por qué es tu canción favorita Están los chacales atrás Los chacales estuvieron como quisieron Después los yuppies eran más Los yuppies fueron más tranquilos Y nunca se dieron cuenta que había una chica bailando Una Jerry Moa bailando en la mesa En cambio los otros los chacales sí Es que por ahí tenían los ojitos chiquititos Y no veían muy bien No la vieron Si les gustó esto No dejen de pegarnos un like Un subscribe Un comentario La campanita es muy importante La campanita es muy importante Porque les avisa cuando largamos algo nuevo Andamos siguiendo dos directos por semana Y tratamos de sacar dos videos largos por semana Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por estar Hasta la próxima Hasta la próxima